Alberto Navarro dijo además que desde la Unión Europea se promueve la creación de un mercado binacional que posibilite el intercambio comercial entre ambos países al revelar datos que ubican a Haití como un país siete veces más pobre que República Dominicana. Lo que tenemos que hacer es que cuando haya deportaciones se respeten los derechos humanos, no queremos deportaciones masivas, eso lo sabe el gobierno dominicano, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea como Estados Unidos, hemos pasado ese mensaje muy claro al gobierno dominicano, no queremos deportaciones masivas ni que violen los derechos humanos. Reveló en ese espacio que la Unión Europea redujo la ayuda a República Dominicana para destinarla a Haití. Mientras el procurador Francisco Domínguez Brito reiteró su compromiso de trabajar para que prevalezca la justicia en República Dominicana, al tiempo que felicitó a los integrantes de la policía penitenciaria, quienes formaban parte del público que asistió al acto. Porque predomine la verdad, que si alguien se equivocó asuma su responsabilidad, simplemente ese es nuestro papel y lo vamos a cumplir. La apelación, procurador, procurador estaría fijada, ya se ha fijado ya, la apelación contra los felices. No, eso tiene que preguntarle ya, no lo manejamos nosotros. Durante el acto Alberto Navarro recibió un reconocimiento por el aporte de la Unión Europea al fortalecimiento del modelo penitenciario. Si la gente no lo hace, se hace lo posible es para esto, lo imposible es para esto, señor. ¿Y esto es lo imposible? ¡Voluntad, señor! ¿Y esto es lo imposible? ¡Voluntad, señor! Arelis Ceballos, Informativos de Leantillas. Debo decirles que lo imposible es para esto.